Muy buenas gente, soy Itrex de nuevo aquí en GTA y os traigo un nuevo vídeo aquí al canal El primer vídeo de Call of Duty World War 2 Y mi primer Live 2.0, mi primer gameplay comentado en Live 2.0 Que tampoco es que vaya aquí a subir todos los días un Live 2.0 Pero una vez a la semana a lo mejor o dos Pues seguramente caiga y es un contenido que siempre he querido hacer Y creo que poco a poco, según vayáis perdiendo el miedo a comentar en directo y demás Pues seguramente os traiga alguno que otro más El caso, ves que soy un nivel 1 y son las 4 de la tarde Del día 3 de noviembre aquí en España Y sigo en nivel 1, es decir, no he jugado a nada Y esto es básicamente porque no he estado en el momento exacto en el que ya se podía jugar al Call of Duty en versión digital Y eso ha sido porque he ido a Madrid, he asistido a mi primer evento de Call of Duty invitado por Activision Y ha sido el evento de presentación de Call of Duty World War 2 Un evento muy muy chulo con, bueno, un montón de material de la época básicamente Y también un par de partidillas con la gente de la comunidad de España Que la verdad es que ha sido una experiencia muy interesante No solo por estar en ese evento y ver todo lo que había montado allí Sino también por hablar con la gente que hace lo mismo que yo, que sube Call of Duty Y la verdad es que está bien por ese lado Pero por otro lado está mal porque no he podido jugar hasta ahora Así que he dicho, bueno, pues ya que vengo calentito del evento de Call of Duty World War 2 Y estoy en mi salsa Pues venga, voy a hacer mi primer live 2.0 Y mi primera partida Así que no me enrollo más Y comencemos con el vídeo de hoy Bueno, primera partida en Live 2.0 Primera partida en Call of Duty World War 2 A ver qué pasa Encima me toca en un mapa que no he jugado una vez En el evento y ya está Y no he jugado más Así que a ver qué tal se me da Y sobre todo con la clase preterminada Porque no te deja crear clase Bueno, te deja crear clase Pero no tienes ni puntos para desbloquear armas ni nada Entonces es un poco A ver qué sucede Vale, vamos allá Todo personalizado, un bloqueado Y luego ahí están las clases preterminadas normales Pero voy a usar la mía Vale Siento un poco raro el movimiento Como un poco distinto de la beta, ¿no? Vale, primera super baja Qué bien El Cristian me ha un poco chetado con la BPSH, ¿eh? Hay que pararlo un poco en los pies Uf, qué mal Bueno, primera baja del juego Así de risas A ver si no me viene nadie flanqueándome Uf, cuánta gente hay aquí Y no más Oh, Dios mío Madre mía El Cristian viene todo ciclado, ¿eh? Hay que parar en los pies a Cristian Cristian, no sé dónde estás Pero voy a por ti Lo sepas Aquí viene uno Ahí estaba visto Bueno, es un nivel uno Así que no pasa nada Está controlado Aquí hay otro ¿Eh? ¿Qué hacías aquí, campeón? A ver, por aquí Vamos a dar la vuelta ¡Uh! Te he visto ¡Te he visto, Franco Tirador! ¡Uh! ¡Oh! Le he dejado herido Qué pena Qué rabia ¿Sabes por dónde vengo, no? ¡Uh! Ese no es el Franco Tirador ¡Ese es el Franco Tirador! ¡Uh! ¡Hasta luego! ¡Epa! ¿Dónde vas tú? ¡Eh! ¿Dónde vas tú? ¡Uy! Casi me sacó la primera quadfit Casi, casi Hostia, sanguinaria A ver cuánto me da Baja de tres Bueno, sí Parece que está bien el tiempo De entre baja y baja Es que Pese que era un muerto ese Vamos a tirar por allí Una ¡Uepa! Casi, amigo No sé si está por ahí Sí, está por ahí ¡Está en la ventana! ¡Bajo los restos del avión! ¡Bajo los restos del avión! ¡Uf! ¡Madre mía! A ver dónde está ¡Ah, amigo! Estamos dando la vuelta, ¿eh? Pero no va a pasar eso No va a colar No va a colar Bueno, espérate Ahora sí que te... ¡Uh! Una MPSH Ah, no Es una M19 Bueno, no pasa nada Eh, se agradece A ver si no viene el Franco Porque me puede joder bastante el Franco En plan venganza En plan venganza Por la espalda Vale No veo a nadie Por aquí, por ahí Estamos echando los pasos Vale Lo ha quitado mi compañero Tengo miedo Tengo miedo Vale Lo ha matado mi compañero Dios mío Es que no sé dónde está la gente Porque no sé los spawns Pero es en plan ¿Por aquí no viene nadie? No, porque están mis compañeros de equipo No sé Es un poco raro el respawn No me he hecho Vale, nivel 2 ¡Uh! ¡Ah, el Franco! Y otra persona por ahí No puede ser Demasiada gente junta Especialista ha retroexportado No sé si he subido nivel O qué No sé No sé, pero no sé dónde está la gente Vale, por allí viene uno Por aquí Te he visto ¡Ah! Casi ¡Uh! ¡Uh! Casi, chaval El dropshot Pensé que era Pensé que era un enemigo ¡Uf! El verdad es que hay un Franco Para poder matarlo En plan Qué malo eres ¡Ah! ¡Dios mío! Este no es malo ¿Los headshots en este juego Son muy bestias O es que La bar tiene un multiplicador Muy bestia Madre mía Es que me ha disparado En plan Hasta luego, Lucas Molan los nuevos sonidos De tiro a la cabeza Están guapos Me molan Es como Muy satisfactorio A ver el Franco Es que Viene toda la gente ¿No? ¡Uf! Tengo que esperar aquí A que De la vuelta ¡Ay! Que te veo Que no muere Que no muere Ahí está ¡Uf! Lo tiro a la cabeza Como se escucha ¡Pling! Es buenísimo A ver Eso es el Franco Sí Vale Buena baja Gracias amigo Por la baja Gratuita ¡No me mate! ¡Aaah! Compidí una bala Y me hubieras ayudado un montón ¿Cuánto voy? 16-6 Bueno Para ser la primera partida No está mal Que te he visto Tengo el tiempo de reacción Un poco Un poco bajo Tengo que Aprender un poco A moverme mejor Y a Soportar mejor Los Los tempos de De correr De sprintar ¡Epa! Está mirando A ver si venía uno Por espalda Voy por espalda Por aquí ¡Uf! ¡Ah! ¡Uf! Me tengo unos Pepinazos Tío Algunos Que parece que Que llevan aquí Vale ¡Uh! ¡Cuánta gente Aquí me piro! ¡Hasta luego Lucas! No Me va a matar Bueno da igual Me lo llevo por delante ¡Uh! ¡Mira! ¡Mira! ¡Triple baja! ¡Ah! Que no llego Una baja Bueno No pasa nada Está bien Está bien Para empezar está guay Está guay No es aquí una nuclear Pero bueno Es un buen inicio Vale Lo has matado tú Compi Guay Lo que veo es que Como nadie lleva Lo de las ventajas Para Bueno Porque no tendrán Desbloqueadas O algo Pero como no llevan Aún lo de Que nos hagan el radar ¡Uh! ¿Dónde vas amigo? ¡Epa! ¡Ah! Lo que veo también Es que La recuperación de salud Es muy baja O sea Tardas mucho Y eso Tampoco mola La recuperación de salud ¡Uf! Eso es lo peor Que podía pasar Tío No veo a nadie No veo al Franco Es que me da miedo Sobre todo al Franco Vamos a dar la vuelta Porque aquí no hago nada Porque la gente Lo malo es que Si hay head glitches La gente los va a usar Y es en plan ¡Uf! Bueno He cogido aquí Una PPH Vamos a cambiar de arma Rápido ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No que me mata! Dios Que mal lo he hecho ahí La barra funciona bastante Es que este arma Lo que tiene de malo Es que la precisión No es muy buena Vamos a perder la partida En serio chicos No Hay una granadita ¡Ay! Dios mío Cuanta gente junta El Christian Tío El Christian Me ha muy chitado Con la PSH PSH Yo con esta BMP3 Espérate Voy a quitar el silenciador ¡Ah! ¡No! ¡No! Tío No No me mates ahora Aquí va muy bien Tío Se ha ido la partida Al carajo Para ser la primera partida No No hay queja A ver Viene alguien Es que no sé dónde están Tío Encima tienen UAV ¡Oh! ¡Oh! Tío Vale Primera partida de derrota Perfecto Bueno 29-11 No puedo hacerlo mejor Pero bueno Eh He subido a nivel 4 No es una partida Eso es bastante decente No está mal Y encima la baja final Que casi fue una cuacide Porque Me empeño en hacer el dropshot Tío Y ver mucho tiempo ahí Pero bueno Ha estado bien Ha estado bien No hay queja Primera partida Yo creo que le doy un 7 Un 7 Vale Teóricamente ahora vamos a ir al cuartel general Por lo que tengo entendido Después de la primera partida Te llevan directamente al cuartel general Y lo que voy a hacer primero es tirar mis suministros Para abrirlo Y que sea el plan despedida de este primer vídeo Ya digo No soy mucho de hacer lives Porque No sé Yo no me Yo no me Entretengo a mí mismo Entonces no sé si entretengo a alguien Ese es el dilema que tengo ¿Vale? Vale Vale Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos En el cuartel general Buah Está bien Tiene como una especie de caída de frames O ahí No sé O algo Bueno Aquí como ya sé cómo se lanzan los suministros y demás Pues Perfecto Vamos a tirar un suministro Pues Para despedir el vídeo A ver qué nos toca Sería guay Que nos toques algo fuerte En plan Con el primer suministro de todos Estaría guay A ver ¿Uno épico? Sí Oh Qué guay Está guay Un primer buen suministro La verdad es que no hay queja No hay queja Está guay Bueno Obviamente los próximos vídeos van a ser un poquito más Para guiaros un poquito Sobre todo el tema Las cosas que son nuevas Que se puede hacer en el cuartel general Todo ese tipo de cosillas Que son realmente nuevas Con referencia a otros Call of Duties Y que solamente os interesen Por el simple hecho de que Pues eso Son nuevas En fin Esa ha sido la primera partida De Call of Duty World War 2 No ha estado mal No puedo quejarme Y ese ha sido mi primer suministro Que tampoco puedo quejarme Así que Nada Ya me diréis que os ha parecido Este primer Live 2.0 Decidme Que En que puedo mejorar Sobre todo Porque ya digo Este es mi primer Live 2.0 Y tampoco Sé muy bien Tener esa fluidez A la hora de comentar Como tiene otra gente Que ya lleva bastante tiempo Pero bueno Cualquier recomendación O queja Podéis dejármelo en los comentarios Y Nada Como siempre Ya sabéis que os espero Con más vídeos Más guías Y muchísimo contenido De Call of Duty World War 2 Aquí En GT Chao De Call of Duty World War 2 De Call of Duty World War 2 De Call of Duty World War 2 De Call of Duty World War 3 De Call of Duty UB Gracias.